Solamente cinco ejemplares. Arranca los competidores. La partida es bastante pareja. Viene rápidamente por la parte interna. Remember the Main a tomar el primer lugar. Ataca Tixi Keating. Se va al primer puesto. En el tercero viene quedándose el número ocho. Son Os Wahoo. Más atrás aparece We One Summer. Mientras que el seis, Street Cove, está en la última colocación. Domina el cuatro. Tixi Keating lo busca por la parte externa. El ejemplar número nueve. We One Summer está segundo. Solamente Pescuezo. En el tercero está el ocho. Son Os Wahoo. Al cuarto viene quedándose el ejemplar Remember the Main. Mientras que el seis, Street Cove, está último. 23-2. El parcial para los primeros 400 metros. Domina Tixi Keating la prueba. Sigue insistiendo We One Summer por la parte externa de la cancha. En el tercero, Son Os Wahoo. Al cuarto intenta meterse en la pelea por el centro, Street Cove. Mientras que el tres, el ejemplar Remember the Main, se ha quedado en la última colocación. Domina Tixi Keating. Despega con tres cuerpos. Allá viene por la parte externa de la cancha a buscar un Street Cove. Pasa el segundo. En el tercero aparece Son Os Wahoo. Al cuarto intenta meterse el Remember the Main por dentro. Mientras que We One Summer está en la última colocación. 46-2. El parcial para la media milla en las manos. Tixi Keating de Sammy Camacho. Trae ventaja de tres cuerpos. Va a entrar solo a la recta final de Ghost Reampar. En el segundo, unos cuatro cuerpos, Street Cove. Al tercero mejora Remember the Main, pero está un poco lejos. Dominando Tixi Keating. El de David Fawes en el segundo. Remember the Main, pero escapado sin tocarlo. Va a ganar galopando el cuatro Tixi Keating. A unos cinco cuerpos. Remember the Main, pero que va parando. Ganó el cuatro Tixi Keating. Segundo, Remember the Main. Tercero para Street Cove. Cuarto, el escapado son Os Wahoo. Último para We One Summer.